¿Tienes que decir algo? ¿No? Te vi con cara así de... Puta, qué canción Yo digo chatita a ustedes si quieren Chatita Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Con todo el corazón Yo sé que en este mundo A ti no más te quiero Jamás te olvidaré Las horas ¿Qué pasó yo contigo? Te siento tan dichoso De estar cerca de ti Tú sabes Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Con todo el corazón Puro corazón ¡Puro corazón! ¡Puro corazón! Tú sabes Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Con todo el corazón ¡Adiós! 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 ¡Adiós!